A esta hora nos enlazamos con la actividad del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro. Sí, muchísimas gracias por el contacto informativo, amigos de Venezolana de Televisión. Transmitimos desde el Salón Ayacucho, el Palacio de Miraflores, en esta nueva jornada de miércoles productivo dedicada al motor emprendedor. Los emprendedores son actores esenciales en el desarrollo económico del país, por lo que en reiteradas ocasiones el jefe de Estado Nicolás Maduro ha exhortado al sector público y privado a facilitar los procesos y trámites para otorgarles financiamientos. Ya están presentes acá en el Salón Ayacucho del Palacio de Gobierno. En el mes de febrero fue creado el Servicio Nacional de Emprendimiento de Venezuela, que tiene como objetivo la articulación de todas las instituciones financieras, el fondo de financiamiento y todas las instituciones vinculadas en aras de avanzar con pasos firmes hacia un rumbo eficiente y de mucha eficacia. En todos los centros comerciales del país se creará la ventana digital Emprender Juntos, para que todos los emprendedores y emprendedoras del país puedan realizar el respectivo registro para el fortalecimiento de este importante motor que forma parte de la agenda económica bolivariana. Hay que recordar que el presidente constitucional Nicolás Maduro ha sido enfático en que Venezuela se levanta con esfuerzo propio en un pueblo en resistencia, a pesar de las 502 medidas coercitivas unilaterales que han sido impuestas sobre nuestro país. Esto ha sido parte del crecimiento económico que viene registrando nuestro país desde el año pasado y que en este año 2022 se abren distintos mecanismos para el crecimiento económico y la prosperidad. El presidente constitucional Nicolás Maduro estará presidiendo esta importante actividad en compañía también de la ministra del Poder Popular para el Comercio Nacional Delis Álvarez, presente en el Salón Ayacucho. Como reiteramos, es la presencia de los emprendedores de todo el territorio nacional acá, también la vicepresidenta ejecutiva de la República, Delsi Rodríguez, el presidente Nicolás Maduro ha señalado que este nuevo proceso económico se desarrolla en el marco de las 4F. Buenas tardes, invitados, especiales, invitadas, qué bueno este encuentro, qué oportuno. Hoy miércoles, miércoles 27 de abril, mis saludos a todos los venezolanos, las venezolanas, a todos nuestros compatriotas, en todos los lugares del mundo donde estén, nuestro abrazo y nuestro compromiso de siempre. Señora vicepresidenta, Delsi Rodríguez, ministra de Finanzas, además veníamos hablando de buenos temas, importantes temas del futuro. Y igualmente, ministra, doctora Delis Álvarez, ministra del Poder Popular para el Comercio Nacional. A todos los invitados, invitadas, al viceministro Ricardo Sánchez, al secretario del Movimiento por la Paz y la Vida, Alexander Mimú Vargas, bienvenido. Marjorie Bargiela, presidenta del Fondo Nacional para los Emprendimientos, muy importante fondo que creamos aquí mismo, en esta sala. Igualmente, bueno, a todos los emprendedores y emprendedoras. Hoy estamos en miércoles de economía, miércoles de emprendimiento nacional. Importante cómo se apoderó del país, se apoderó de la gente, un espíritu de hacer, el espíritu del hacer. Aquí nadie se rindió, aquí nadie se acostó, aquí todo el mundo se puso de pie. Y aquí todos vieron qué podía hacer, qué me podía inventar yo. Se asociaron, se agruparon, se organizaron y empezó a ir a levantarse. Ustedes saben el momento que el emprendimiento comenzó a agarrar fuerza con la pandemia. Increíble, pero cierto. Año 2020, tuvimos que asumir una cuarentena tremenda, ejemplar en el mundo, ejemplar. Porque fue una cuarentena voluntaria, consciente. Recuerden ustedes, todo lo que hemos hecho en Venezuela es voluntario y consciente. Una cuarentena que duró 100 días, todo el mundo dentro de su casa. Hay que verle la cara a 100 días metido en la casa. Yo hacía mis programas desde la casa, con una antena. Transmitíamos desde la casa. Allí, niña, me ponía mi camisa, abajo tenía un chorro. Era más fácil. Era más fácil. Si yo me hubiera parado en ese programa, tenía un chorro. En mi chorro y me ponía la camisa. Terminaba, me quitaba y quedaba con mi franela y mi chorro en mi casa. Era más cómodo. Para mí, por lo menos. ¿Ah? Y sé que así mucha gente lo hacía. Y en el 2020 empezó la gente a inventarse una, porque estaba en la casa. Vamos a hacer mermeladas y vendemos mermeladas. Vamos a hacer torta y vendemos torta. Vamos a hacer ropa y vendemos ropa. Vamos a hacer, vamos a hacer, vamos a hacer. Vamos a hacer, vamos a hacer. Se impregnó el espíritu del vamos a hacer. Y bueno, comenzó con fuerza los entregos a domicilio, que llaman delivery. El delivery. Entonces la gente empezó a publicar en su muro de Facebook, en su cuenta de Instagram. Estoy vendiendo tortas a 20 dólares para cumpleaños. Te la llevo a tu casa. Y la gente tráemela. Y la gente tráemela. Pin, pum, pa. Y la gente se resolvía. 20 dolaritos por aquí. 15 por aquí. 20 por aquí. Y la cosa empezó a emparejar poco a poco. Poco a poco emparejar. Poquito a poco. Paso a paso. Nadie dijo que iba a ser fácil. Bueno, hemos soportado una agresión económica única en la historia de la humanidad. Venezuela ha soportado de manera valiente, consciente y creativa, la agresión económica del imperialismo norteamericano, única en la historia de 7000 años de la humanidad y no exagero. Y fuimos paso a paso, poco a poco, por aquí, por allá, más allá, trabajando, creando, 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 innovando, inventando. Y el año 2020 fue el primer pasito. Vino el año 2021 y fue el segundo pasote. De pasito en pasito, de pasote en pasote, fuimos avanzando. Y hoy tenemos un poderoso movimiento de emprendedores y emprendedoras que generan empleo, generan bienes, generan servicios, generan riqueza, generan nueva economía. Y han permitido el crecimiento de la economía en el año 2021. Ahora hay previsiones de crecimiento de la economía del año 2022. Internacionalmente se habla del milagro económico de Venezuela. Y el milagro económico, bueno, se debe, sin lugar a dudas, a las bendiciones de Dios. Siempre en manos de Dios, siempre digo en los momentos de dificultad, como decía mi madre, mi mamá, mi querida madre, me decía, siempre en los momentos de dificultad estábamos chiquitos. En el año 68, estaba chamito. Y a mi papá lo votaron del trabajo. Porque estaba acompañando al maestro Prieto Figueroa en la fundación del MEP. Y estuvo dos, tres años sin trabajo porque lo perseguían. Él era economista. Y donde metía sus papeles para un trabajo, sea en público o privado, inmediatamente del gobierno llamaban, no le den trabajo a ese tipo. Mi papá se llamaba Nicolás Maduro también. Nicolás de Jesús Maduro García. Por eso es que yo sé enfrentarme a la persecución. Lo aprendí, lo llevo en los genes de mi padre, de mi madre. Entonces mi mamá decía, tranquilo, mi hijo, Dios proverá. Dios proverá. Dios proverá. Y nunca nos faltó nada. Nunca nos faltó amor, alegría. Nunca nos faltó el alimento. Nunca nos faltó la educación. Nunca nos faltó nada. Porque mi mamá decía con fe, Dios proverá. Dios proverá. Dios proverá. Y yo en los momentos más difíciles que hemos pasado siempre he dicho, Dios proverá. Y aquí estamos. Dios ha proveído sus bendiciones. Milagro económico, dicen, sí. Producto de las bendiciones de Dios, sí. Pero sobre todo producto del trabajo. Del trabajo de los venezolanos y las venezolanas. Y ya Venezuela va agarrando un ritmo de expansión, diversificación, crecimiento económico. Vamos llevando paso a paso la expansión de la economía, de todos los motores de la economía. Y un elemento fundamental donde ponemos el acento y queremos ayudar y ayudar y ayudar es a los emprendedores y emprendedoras de Venezuela. Estén donde estén. Emprendedores chiquiticos, familiares, allá en el Táchira, en del Tamacuro, en Bolívar, en Amazonas. Emprendedores regulares, medianos. Emprendedores asociados y grandes. Todo el apoyo para ustedes. Todo absoluto apoyo a los emprendedores y a las emprendedoras del país. Y fíjense ustedes, nosotros tenemos ya registrado, ¿verdad? Este registro está establecido en el Ministerio de Finanzas. 202.609 proyectos de emprendimiento económico en pleno desarrollo. De eso ya tenemos caracterizados 83.401 proyectos para entrarle a fondo en el apoyo con las 4F. Formalizarlos, financiarlos y apoyarlos integralmente. Y de esos proyectos, bueno, está en la región capital, en la región de los Llanos, en la región central del país, en la región occidental, en la región oriental, en los Andes, en la región guayana y en la región insular. Tenemos preparado, bueno, con el Fondo Nacional de Financiamiento, el apoyo integral a todos los emprendedores y emprendedoras. Yo quisiera que la Vicepresidenta Ejecutiva, Ministra de Finanzas, que lleva al frente toda esta iniciativa, le pudiera dar las buenas noticias del financiamiento, de las 4F y del apoyo a todos los emprendimientos del país. Por favor, Vicepresidenta. Gracias, Presidente. Bueno, yo creo que un elemento a resaltar es que el compromiso que usted ha tenido con los emprendedores del país ha venido rindiendo frutos. No solamente fueron palabras suyas, sino que usted se comprometió a que se aprobara, lleváramos una ley a la Asamblea Nacional. Creo que somos de los pocos países, por no decir el único, que tiene una ley para los emprendedores, una ley especial para los emprendedores, que ha creado además un Fondo Nacional de Financiamiento para los Emprendedores y que tiene políticas de formación y para ubicar en el mercado el producto de los emprendedores. Hoy es un día muy importante porque hoy vamos a estas personas, a estos emprendedores, que se han registrado en el programa Emprender Juntos, en un registro que está en el Ministerio de Finanzas, ya los emprendedores no tienen que ir al registro del SAREN, que se regula y se rige por el Código de Comercio, y tiene además una serie de pasos más complejos, sino que va directamente en la página web del Ministerio de Finanzas, donde está Emprender Juntos, y allí hace el registro de su emprendimiento. Bueno, hoy ya vamos a formalizar la F de formalización, estamos entregando en todo el país 10.000 certificados del Registro Nacional de Emprendimiento, que es este certificado que está acá. Si usted lo ve, ya podríamos decir que hay 10.000 emprendedores que existen como personas y pueden ir a cualquier oficina de la Administración Pública Nacional, Estadal y Municipal, con su QR identificado, ahí están todos los datos de este emprendedor y de su emprendimiento, y ya pueden hacer todo tipo de trámites. Así que estamos avanzando en la formalización, ya como usted bien informó, hay 83.401 emprendedores caracterizados, vamos a proceder también a la formalización, y estaríamos llegando a un 48% de las personas que se han registrado en Emprender Juntos para darle la formalización. Luego, un aspecto muy importante también con la F de financiamiento. Usted hoy va a entregar financiamiento a través de la Banca Nacional, pero también está el Fondo Nacional de Emprendimiento que inicia su trabajo y su labor para financiar proyectos. Así que la F de financiamiento tiene extraordinarias noticias para los emprendedores, porque no solamente está la banca pública dando directamente financiamiento a los emprendedores, en coordinación con Emprender Juntos, sino que también está el Fondo financiando. Así que son buenas noticias para todos los emprendedores del país. Luego la F de formación, bueno, tenemos un pase realmente muy bonito, como el INSEC ha venido apoyando los procesos de formación a los emprendedores en distintos sectores, de los saberes y de la productividad. Y la F de feria, bueno, está vitrina Venezuela, presidente, está volando por todo el país también. Podríamos decir, y hay estadísticas también, que demuestran que este año 2022 se ha incrementado en más de un 60% el comercio digital, y allí también está vitrina Venezuela apuntalando la expresión digital de la actividad de los emprendedores. Así que los felicito, los felicitamos a todos, porque seguimos dando pasos ciertos, firmes, en la consolidación del motor emprendedores. A mí me tiene intrigado algo aquí. Vamos a dar 10.000 certificados hoy. Vamos a entregar simultáneamente 678, 678 créditos ya, financiamiento. Pero me tiene intrigado, porque por aquí, por esta línea central, yo veo por aquí a alguien con ojos de emprendedor, que tiene unos balones de fútbol, de básquet, ¿qué es eso, vale? ¿Esos son balones de qué? Mimu Varga, me parece que tiene algo que ver contigo, porque si hay un balón, ahí está Mimu. ¿Qué me cuenta de esos balones? Mira, por allá aparece además una cesta de básquet, allí de baloncesto. ¿Qué me cuenta, pues, conversadito? ¿Qué me dicen por allá? Presidente, buenas tardes. Gracias por la oportunidad. Somos el conglomerado industrial y deportivo por la paz y la vida, que usted en el año 2019 dio las instrucciones para fundarlo, y que, gracias a Dios, presidente, hoy, a su política y a todo su esfuerzo, y a nuestro camarada Alexander Mimu Varga, es una realidad. El conglomerado paz y vida está fabricando balones de calidad, presidente. Para ver ese balón. ¿Ese es un balón de fútbol o de voleibol? Este balón, presidente, es fútbol campo número 4. Ajá, este balón es de... Fútbol campo número 4, presidente. Este balón es de... Fútbol campo número 4. Fútbol campo número 4. Mira este balón, Silvia. Mira, Silvia, lo que aparece en el balón. Ese balón, presidente, es de edición especial. No son hechadores de broma, pues. No son jodidores. Mira lo que aparece en el balón. Súper bigote, Nagara. ¿Ah? Tremendo, vale. Y este balón lo hacen ustedes, Mimu. ¿Dónde lo hace, chico? Cuéntame. Cuéntame. Bueno, presidente, primero saludarlo. Saludar a vicepresidenta El C. Rodríguez, ministra, hermana, y a todo el pueblo de Venezuela. Bueno, presidente, cuando usted nos dio esa orientación, que nos dio la orientación diciendo, hagámoslo calladito, cerradito. Bueno, esta fábrica está funcionando en la gran base de Quinta Crepo, donde tenemos 25 diferentes estructuras que estamos haciendo. Parque infantil, parque biosaludable, tenemos la fábrica de aventuras, tenemos la fábrica de juegos tradicionales, la fábrica de mesas de ajedrez, de dominó y otras especialidades. Presidente, pero sepa que usted ya lo dijo, que es una acción plena que nosotros en la guerra económica con nuestro pueblo, el deporte ha sido tan bien tocado. La gente no lo dice, pero una pelota en la calle, presidente, debido a esa guerra económica que nosotros hemos venido superando poco a poco gracias a usted, un balón está por el orden de los 50, 60 dólares. ¿Balón de qué? De cualquier disciplina, 50, 40, 50, sí, de bache, de fútbol sala, de bolígol. ¿50 dólares? Sí, y nosotros con este conglomerado vamos a llevar... O sea, 250 bolívares. Sí, más o menos. Nosotros queremos no solamente... Claro, ¿verdad? ...precio justo para nuestro pueblo, presidente, un balón, un balón. ¿Y entonces cómo hacemos para hacer balones de calidad y bajar el precio? No, bueno, con un conglomerado que estamos incentivando en estos momentos... Miren ese balón tan bonito de bolígol. Sí. ¿Ese es de bolígol? Ese es fútbol sala. Lánzalo para ver. Sigue hablando, Mimu. Entonces, presidente, nosotros... Primero, el bajo costo. Lo segundo... Oye, qué bonito está esto, ¿vale? Un balón... Qué duro, de fútbol sala, ¿ves? Sí. Un balón hecho en Venezuela con manos venezolanas. Material hecho en Venezuela también algunos... 3R.net. 3R.net. Son jugadores, ¿vale? A uno le ponen super bigotes, al otro 3R.net. Bueno, presidente, es que tenemos que tener nuestro balón con nuestra propia marca, nuestra identidad propia. Que el balón, cuando vaya a los barrios, niños los tengan. Sepa que el balón viene hecho en revolución por nosotros mismos. Calidad exportadora. Sí. ¿Ah? Así mismo. Bueno, Mimu. Seguir haciendo balones para las comunidades, para los barrios. Vámonos inmediatamente allá en la parroquia catedral, en la torre del Banco de Venezuela. Vamos a entregar crédito. Y simultáneamente quiero hacer la conexión a los cortijos. Allá en la sede del INSE. La sede del INSE en la parroquia Leóncio Martínez. Aquí, en la sede del Banco de Venezuela, está la alcaldesa de Caracas. Imparable. La alcaldesa que el pueblo interesa. Carmen Teresa Meléndez Rivas. Y allá en los cortijos, está el otro grande, Héctor Rodríguez Castro. Dos líderes, tremendos líderes. Ajá, pónmelo ahí. En vivo y directo. Aquí en Caracas vamos a entregar los créditos. Allá está la alcaldesa, acompañado de Nahum Fernández, del presidente del Banco de Venezuela, Ramón Maniglia. Román, Román, Román que se le dice Ramón, Ramón que se le dice Román. Al final es lo mismo. Y allá está Héctor Rodríguez, Héctor Rodríguez. Está con Pepe Rangel. Vamos a hacerlo conversadito. Carmen, Nahum, Román, Héctor, Pepe, conversadito. Aquí en Caracas vamos a entregar los créditos a los emprendedores de Caracas, directamente en la torre. Yo quiero saber el monto del crédito, las condiciones del crédito y todo el apoyo de financiamiento. Y allá en Miranda vamos a entregar los certificados de formalización del emprendimiento del Estado Miranda. Adelante, Carmen Teresa. Saludo, presidente. Aquí estamos después de pasar revista por toda Caracas porque andamos en eso, andamos en traje de campaña. De campaña, pero campaña con las botas puestas para proteger a nuestro pueblo. Y vinimos aquí a acompañar al presidente del Banco de Venezuela en esta entrega de créditos que después de un proceso de formación con el banco ya han participado cerca de 2.500 personas que han recibido la formación y ahora ya se han entregado unos 390 créditos. Pero en el día de hoy se están entregando 112 créditos, mi comandante, para diferentes emprendimientos. Aquí tenemos a mujeres y hombres emprendedores y emprendedoras que están felices porque estamos entregando el crédito y ya revisamos por el teléfono porque este es un banco digital, está en línea. Y ya tienen abonado en su cuenta, mi comandante, esos créditos y están felices porque es ese acompañamiento, esa vinculación que tienen con el banco, con la formación y después la confianza de darle el crédito. Aquí este crédito tiene un 1.33% mensual de ese crédito, pero se están entregando en el día de hoy 2.250.000 bolívares en estos 112 emprendedores y emprendedoras. Aquí tenemos una exposición y yo quisiera que nuestro presidente del Banco de Venezuela le diga los emprendimientos, a quién le estamos dando crédito y cómo es la modalidad de pago. Bueno, buenas tardes, presidente, buenas tardes, vicepresidencia, buenas tardes a todo el pueblo venezolano. Presidente, le hago un balance de lo que se ha hecho a nivel nacional. Hemos hecho 152 jornadas de formalización y acompañamiento a los emprendedores. Hemos atendido a más de 14.500 emprendedores. También, presidente, se le han otorgado más de 1.450 créditos por aproximadamente 21 millones de bolívares. Esto confiando en estos emprendedores, confiando en su proyecto, confiando en su idea y resurgiendo esta economía emergente, como usted así la ha llamado. También, presidente, todo esto en conjunto con el motor emprendedor, emprender juntos el Ministerio de Finanzas, todos unidos como equipo, como gobierno y también trabajando con las diferentes gobernaciones estadales, regionales. Y es un proyecto y un proceso interesante, presidente. Le comento, nosotros estamos inspirados en nuestra campeona mundial, Yulimar Rojas, para este fortalecimiento de este programa. Que empezamos con el entrenamiento, que es la formalización, donde le explicamos y le enseñamos al emprendedor a cómo manejar su finanza y cómo vincularse con el banco. El segundo paso es la prueba física, como la llamamos, presidente, que es la vinculación a través de los diferentes canales electrónicos, como puntos de venta, los pagos a proveedores, transferencias internas. Y así van conociendo cómo se vincula con el Banco de Venezuela. Y el tercer paso, después de estos dos, presidente, es la competencia, como le llamamos así. La competencia es, recibe su financiamiento, como están recibiendo estos 112 emprendedores que confiaron en el Banco de Venezuela, confiaron en usted, presidente, confiaron en el motor emprendedor, presidente, confiaron en todas las políticas que se están haciendo para apoyarlo y fortalecer ese crecimiento económico, presidente. Aquí tenemos una, podemos ir caminando para que veamos cuáles son los diferentes productos que ofrece el banco y también las diferentes orfebrerías, los diferentes emprendedores que aquí hay, los diferentes productos. Aquí vemos los diferentes puntos de venta, presidente, que pueden utilizar, pueden utilizar también por la página del BDB digital, BDB en línea. Y como usted lo ha dicho, y la vicepresidenta, ministra de Finanza, tenemos que ir este año 2022 hacia la economía digital. Y así lo entendemos, presidente, desde el BDB, así lo estamos haciendo para que este 2022 el emprendedor haga todo a través del teléfono, a través de la comodidad de su casa, a través de su negocio, y podamos fortalecerlo, ayudarlo. Aquí están unos emprendedores que tenemos con orfebrería, con los compañeros, también están distribuidores de queso, textilería, también que este Nereida Herrera tiene su propia marca de ropa y ha sido un ejemplo a seguir de los emprendedores, ya que Nereida ha hecho muchos pasos, todos estos pasos de este programa Emprende BDB y es ya el segundo, el tercer crédito que se le da para continuar creciendo. Nereida contaba antes, empezó con capital propio, como bastante los muchos emprendedores, pero ahora con el apoyo del BDB podemos seguir. ¿Qué pasó a Nereida, presidente? Yo soy la asistente de la diseñadora Nereida Herrera, ella comenzó su negocio haciendo camisería y ya se ha estado extendiendo por aquí, Nereida. Hola, mi nombre es Nereida Herrera, bueno, sí, tengo cuatro créditos con este, ya inicié con el primer crédito que me lo dieron en el 2014, luego en el 2015, el último fue en el 2017 y justo hoy pues estoy recibiendo este en el 2022, gracias por todo el apoyo al Banco de Venezuela, a nosotros los emprendedores que estamos iniciando en este proceso. Yo inicié con cinco máquinas caseras que me dieron en ese momento 100.000 bolívares, con 100.000 bolívares que me dio el Banco de Venezuela en el 2014, pues inicié con esas cinco máquinas. Ahorita puedo decir orgullosamente que estoy en la Florida, tengo mi propio local y estoy allá desde hace cinco años y cada día pues les doy gracias a Dios porque me dio todo lo que tengo en mis manos. Y de verdad que al venir aquí al Banco de Venezuela y presentar todo lo que yo he hecho, todas las imágenes de todo el espacio que tengo, yo doy alumnas, ahorita tengo un curso online y tengo alrededor de 400 alumnas online, estoy súper orgullosa porque estoy compartiendo todos los conocimientos y estoy emprendiendo en esto, en que las personas que están aprendiendo conmigo pues están también iniciándose en el emprendimiento. Muchas gracias. Sí, presidente. Adelante, presidente. Adelante, presidente. El presidente siempre va adelante, ¿vale? Adelante es que voy. Bueno, Nereida, muy bien. Mira, pura gente joven, gente emprendedora, gente que lo que quiere es echar para adelante. Estaba viendo allí unos datos que me estaban mandando de crecimiento económico. Pero hay quienes dicen que Venezuela va a crecer 5%. Estaría yo feliz. 5% es bien. Y hay quienes dicen, se los voy a decir aquí pero no se lo digan a nadie. Mimú, ¿tú sabes guardar secreto? Me guardas este secreto. Hay quienes dicen que podríamos crecer hasta 20% en el año 2022. Hay quienes dicen eso pero no lo digan muy duro. Y yo digo que nosotros vamos a crecer todo lo que crezca los emprendedores y las emprendedoras. Los trabajadores y las trabajadoras. Los empresarios y las empresarias. La economía ya depende de nosotros. Del trabajo. Ahorita, por ahí vi un mensaje de un muchacho que está en Lima. Mira, mijo, deja de pasar roncha. Vente para Venezuela, muchachos. Vente a trabajar en Venezuela. Si ahorraste algo, tráete esa platica y te sirve de base. Si no te ayudamos al llegar, deja de pasar roncha. Deja de pasar discriminación. Como en Santiago de Chile. Ustedes vieron el video ese horrible. ¿Ah? Donde un pinochetista racista allá en Chile viene y le dice mono, gorila, como que nos ofendiera. Si venimos del mono. Me dice mono, mono soy. ¿Y? Me dice gorila, gorila soy. Cuidado con el gorila. Ay, cuidado, te agarre el gorila. Pinochetista. ¿Ah? Entonces, basta de discriminación. De xenofobia que es sembrada por los grandes medios de comunicación contra los venezolanos. Y las venezolanas que lo que hacen es trabajar. En esos países, la economía se va a desplomar. Cuando los migrantes venezolanos, todos regresen a Venezuela, como van a regresar, la economía de esos países se va a venir abajo. Porque esa economía la sostiene el trabajo de los venezolanos y de las venezolanas. Gente de bien, gente digna, gente trabajadora. Mi saludo, muchachos. Y mi llamado es, dejen de pasar roncha, xenofobia y discriminación. Vénganse para su tierra. Aquí, todos trabajamos y todos gozamos. Cuando es viernes y el cuerpo lo sabe, nada nos para. Viernes, sábado y domingo. Lo mismo no lo puede decir usted en Lima o en Santiago de Chile. Semana Santa, compadre, nos fuimos toda la Semana Santa para la playa. Y a rumbear en el barrio, en la playa, en la montaña. Levanten la mano los que rumbearon en Semana Santa. Los que rezaron, yo también recé, día santo. Entonces usted estaba allá en Bogotá, en Lima, y lo que hizo fue pasar roncha la Semana Santa. ¿Es eso vida? ¿Para eso está vivo uno? ¿Para que lo discriminen? ¿Lo desprecien? ¿Lo humillen? ¿Le griten? ¿Lo vean mal? ¿Para que lo sobreexploten? ¿Para eso es la vida? Somos los hijos de Bolívar, los hijos de la libertad. Así que vénganse todos, de una vez. Dejen a esa gente allá. Vénganse todos. Bienvenidos aquí. ¡Vuelta a la patria! ¡Vuelta a la patria! Y seguiremos enviando nuestros avioncitos. Antes de ayer trajimos 280 en un avión, tremendo avión, nuestro. Cuando digo nuestro, del país, de conviasa. Gratis. Esa gente se regresó. Por ahí yo vi un mensaje de una señora, mamá de un muchacho migrante por allá, y le escribió a la señora por las redes. Le dijo, mijo, regrese a la casa. Por la misma que se fue, por la misma regrese. No esté esperando el avión de vuelta a la patria, le digo. Regañándolo. Ah, porque el muchacho le escribió a la mamá, y le dijo, no, yo regreso cuando llegue el avión de vuelta a la patria, porque es gratis. Le dijo, no. Usted se fue por sus propios medios, regresa por sus propios medios. Un regaño le hacía, mimú. Bueno, el emprendimiento, el crecimiento económico. Señora vicepresidenta, nosotros estamos llevando el pulso, el pulso de la economía real. El pulso diario para ir arreglando las cosas, mejorando. Falta mucho. Alguna gente ha salido a decir, ya Venezuela se arregló. No, no se ha arreglado. Está mejorando. Venezuela ha mejorado. Venezuela va a mejorar. Venezuela va a crecer. Pero falta mucho por hacer, y tenemos que empeñarnos en hacerlo. El espíritu poderoso del trabajo, del hacer, del construir, de crecer. Ahora, falta todavía crecer 2022, 2023, 2024, 2025, 2026. Crecer, crecer, crecer para recuperar el estado de bienestar que quedó vulnerado por la guerra económica. Recuperar el salario plenamente, que lo vamos a recuperar, paso a paso. Es un compromiso y lo vamos a lograr, paso a paso. Pero para recuperar el salario plenamente, hay que recuperar las fuentes de riqueza. Para que tú puedas pagar un salario, necesitas la plática. No te puedo pagar lo que no tengo. Pero lo vamos a recuperar. Ya dimos un primer paso ahorita, en abril. Y vamos a seguir dando pasos en los años que están por venir, en los meses que están por venir. Y lo vamos a recuperar. Pero hay que crecer, producir, crecer, producir. Que se mueva el financiamiento, como se está moviendo. Yo quiero ir rápidamente a Miranda, conversadito. No se me encadenen, conversadito. Para darle chance que hable Héctor, que hable Pepe, que hable Nahum, que hable en todo. Y poder ver allá en Miranda el proceso de formación y formalización de los emprendedores y emprendedoras en ese estado Miranda, que fue donde nacieron las cuatro F. Héctor Rodríguez, adelante. Saludos, presidente. Un abrazo. Aquí estoy con el gran Pepe, el alcalde del municipio de Sucre, con todo el equipo de Emprender Juntos, del Motor Emprendimiento, con emprendedores y emprendedores. Estamos en el INSE Miranda, en Los Cortijos, en una de las aulas de clase de la cocina. Estas instalaciones son hermosísimas, presidente. Hemos venido recorriendo con el presidente del INSE todas las cocinas, todas las aulas de clase, el cuerpo de refrigeración. De verdad que se pierde de vista el potencial que tenemos acá. Como usted decía, acá en Miranda nacieron las cuatro F. La F de formación, y hoy arranca toda la línea de formación para todos los emprendedores. Y el INSE, que tiene una capacidad que se pierde de vista, este INSE creado por el gran maestro Luis Beltrán Prieto Figueroa, pues se pone a la vanguardia en todo el país para el proceso de formación de los y las emprendedoras. También, bueno, la segunda F, que tiene que ver con la formalización. Más adelante vamos a estar entregando actas constitutivas de empresas. Ya en Miranda se han constituido siete mil empresas. En el sistema patria, en el marco del Congreso de la Patria, ochenta mil mirandinos y mirandinas, presidente, se registraron manifestando su voluntad de querer ser emprendedores. De esos ochenta mil, ya hemos formado veinte mil. La mayoría aquí en el municipio SUC, en la primera F de formación, ya hemos registrado siete mil empresas, presidente, y hemos financiado, que es la terapia, acá en Miranda, entre los distintos bancos públicos, el fondo de Miranda. Hoy vamos a incorporar trescientos más, ya en el marco del motor emprendimiento. Y la cuarta F, como usted sabe, presidente, la de feria. Que hemos, bueno, venido desarrollando un conjunto de ferias. Yo quiero, antes de seguirle contando lo que está pasando, darle la palabra a Pepe, porque el municipio SUCRE, presidente, dentro de los veintiún municipios de Miranda, es el que lleva la vanguardia en el emprendimiento. De los veinte mil emprendedores que hemos venido formando, diez mil son del municipio SUCRE. Aquí están haciendo, presidente, a Semitas y Piñitas. Hoy le llevo a Yara, a Sebastián y a Inti, y me voy a ganar unos puntos, porque este es el que más le gusta a mis hijos. Nos estaban explicando aquí cómo lo hace. Pepe, vamos a ir caminando para mostrarle al presidente. Saludo, presidente, igualmente. Bueno, realmente, escuchándolo a usted, y la realidad que estamos viviendo en toda Venezuela, nos estamos dando cuenta que esta es otra Venezuela. Una Venezuela donde tenemos hombres y mujeres pujantes. Que, bueno, usted lo ha dicho otras veces, de algo ha servido el bloqueo por el imperio americano. Hoy día uno habla con los nuevos emprendedores, y nos comenta, mire, José Vicente, si no fuera por todo esto, yo, bueno, seguiría siendo una empleada o empleado de un comercio, o de una empresa de X, una industria. Hoy día ha surgido que nosotros mismos seamos nuestros empresarios, estamos montando nuestros negocios, nuestros emprendimientos, y es increíble, presidente, uno va por las comunidades, y hacen de todo, calzado, cualquier tipo de ropa de vestir, productos químicos, bueno, panaderías artesanales, pastelería, de todo, hay un país nuevo que ha surgido en esta Venezuela, y es, bueno, y nosotros estamos apoyándolo, hacemos una llave buenísima, entre Héctor y mi persona, y bueno, y tenemos todo el apoyo legal. Le damos toda la documentación sin que tengan que gastar ni un medio. Todas sus fotocopias se las hacemos nosotros gratuitamente. Los inscribimos en el RIF, en otros papeles legales que tienen que sacar también como nuevos emprendedores, como personas que están manipulando la comida, etc. Les dejamos también, los llevamos de la mano, nos entrevistamos nosotros mismos personalmente, con el presidente del Banco de Venezuela, con el presidente del Banco del Tesoro, y con el otro, el Bicentenario, y abrimos las puertas y los llevamos, porque no hacemos nada con darle toda su documentación legal, si entonces no tienen un pequeño capital de trabajo para materia prima, o para ciertos equipos para ellos utilizar en su emprendimiento. Un trabajo total, y aquí en Miranda, bueno, estamos elevadísimos el número de personas que le estamos ayudando a surgir. Sí, presidente, mire, aquí estamos en la segunda aula de clase, mire lo que están haciendo aquí, golfeado y roles de canela, presidente. ¿Qué nació en Petare? El golfeado nació en Petare, el tequeño nació en Los Teques, tenemos varias victorias. Le voy a mandar, presidente, unos golfeados con un café de Miranda. Ha mejorado muchísimo el café de Miranda, presidente. Ahorita está la cata internacional, de los 12 mejores que han salido hasta ahorita, cuatro son de Miranda. Y bueno, estamos esperando a ver quién se gana el premio del mejor café de Venezuela. Presidente, ajá, lo escucho, presidente. Y si es el mejor café de Venezuela, es el mejor café del mundo. Un cafecito, a mí me gusta el marrón, marrón claro, marroncito claro, tú agarras ese golfeado, le metes una puñalada, lo picas por la mitad, lo mojas y luego te desmayas. Pero yo estoy en dieta, no estoy comiendo carbohidratos. Pero prometo que rompo la dieta por un poquito así para probar ese golfeado. Porque se ve exquisito. Además, mira, esa gente, esas muchachas, esos muchachos ahí haciendo ese producto. Extraordinario, de verdad. De verdad es extraordinario. Ver cómo brilla y florece el trabajo y cómo la gente a través del trabajo se dignifica y progresa, prospera. ¿Ves? Eso es muy importante. Aquí tengo, mira, el trámite único. Me estaba explicando la vicepresidenta. Se está logrando una planilla de trámite único para los emprendedores. Atención emprendedora y emprendedora. ¿Cómo es esto, Delcy? Conversadito. Esta planilla, trámite único, ¿cómo es la cosa? Gracias, presidente. Sí, hemos conversado con todos estos organismos que tienen que ver con permisología hacia los emprendedores. La idea es que este registro contenga todos los trámites y eso evita que empiecen de un lado, que no, aquí no, que aquí sí no. O sea, los trámites de quién? De CENIAP. De CENIAP. Contraloría Sanitaria, CINCAMER, SUNAGRO, SAPI, LA LUNA, MARTE y JÚPITER. Exacto. Por ejemplo, SUNAGRO, ellos dan las guías de movilización en alimento. Entonces, ya estarían incorporados en este registro único. Correcto. Eso es muy importante. Eso es una buena noticia, registro único. Para simplificar trámites, facilitar la vida, facilitar... Héctor, ¿qué más nos estabas diciendo por allá? Antes de darle la palabra a Caracas otra vez, simultáneamente, Caracas, Miranda, Miraflores, adelante. Bueno, presidente, también quería mostrarle aquí parte de los emprendedores, las emprendedoras, ellos están turno al bate, si usted quiere conversar con ellos, que han ya hecho parte de sus trámites. Mientras hacemos esa planilla única para que los emprendedores no tengan que estar saltando de un lado al otro, lo que hemos hecho en cada municipio es crear una oficina donde la alcaldía, la gobernación, los ayuda, los acompaña, para que no haya dificultades, para que no haya cobro de comisiones en esos trámites, incluso a veces para exonerar muchos de esos trámites. Estamos haciendo un esfuerzo también, presidente, creamos en cada gobierno comunitario, usted sabe que en el caso de Miranda tenemos 362 cuadrantes de paz y en cada cuadrante de paz un gobierno comunitario, creamos las mesas de emprendimiento en cada gobierno comunitario, en el 100% del territorio. Y le estamos diciendo a estas mesas de emprendimiento ir a generar el emprendimiento calle por calle, comunidad por comunidad. En Miranda son 30 mil calles, 4 mil comunidades. Nosotros aspiramos que en todas las calles de Miranda haya una dinámica de emprendimiento, de producción, para que esto no se concentre en el área metropolitana de Miranda, sino que el crecimiento económico que está experimentando Venezuela tenga equilibrio en todo el territorio, que toda la comunidad crezca económica, produzca lo que necesita para vivir con dignidad y contribuye a levantar la economía venezolana. Excelente, ir a la Venezuela profunda, a la Miranda profunda, con los emprendedores y emprendedoras. Y ahí está el Banco de Venezuela, Banco Pionero, el banco más grande del país, Banco Ejemplar. Ahí está su presidente, Román Maniglia. Y ahí está el equipo de la alcaldesa de Caracas. La alcaldesa estaba en la calle, porque las lluvias han estado 300% más lluvias en este periodo que en los periodos de años anteriores. Ayer se nos cayeron unas casas aquí en los frailes de Catia. Ya esa gente está protegida. Y le vamos a construir su casa nueva a cada uno, para que tenga su casa fortificada y su familia segura, techo seguro. Allí estaba la almiranta y todos los gobernadores y gobernadoras. Allí, ayer me habían dicho que estaba desaparecido el gobernador del Zulia, Manuel Rosales. Pero logramos comunicarnos con él después. No estaba desaparecido, estaba en Maracaibo. Y bueno, se han hecho las coordinaciones para atender a la gente del sur del lago por el desbordamiento del río Catatumbo. Es impresionante las imágenes de cómo el Catatumbo bañó toda la planicie del sur del lago. Estamos trabajando conjuntamente con Manuel Rosales, gobernador, opositor del Zulia, y todas las instituciones civiles, políticas, militares y policiales del Estado Nacional, apoyando al pueblo del Zulia. Bueno, almiranta, ¿qué más le podemos mostrar a la gente en este pase conjunto? Conversadito, por favor, adelante, Carmen Teresa. Gracias, mi comandante. Bueno, aquí están 112 emprendedores felices. Cada uno va a ir ya con su planificación del emprendimiento que tiene. Pero le quiero decir, mi comandante, que nosotros tenemos en Emprender Juntos, también nosotros le pusimos Caracas Emprende. Y entre el gobierno de Caracas y la alcaldía, que tenemos el Instituto Municipal de Crédito, nos queremos convertir como en el hijito del Banco de Venezuela, como la banca digital del municipio. Y ya estamos haciendo también toda esa modernización para nosotros entregarles los créditos a nuestro pueblo en las 22 parroquias. Pero Nahum tiene más información, mi comandante. Adelante, Nahum. Sí, mi presidente. Bueno, en principio, informar que aquí en Caracas, una vez que comenzamos con este plan, que usted lo anuncia, mi presidente, bueno, la gente comenzó a asumir, desde el punto de vista de la esperanza, un nuevo momento en la historia económica, no solamente del país, sino también de la ciudad de Caracas. Es impresionante cómo nos llega la gente a la alcaldía de Caracas, al gobierno de Caracas, bueno, buscando y, por supuesto, amarrándose con los distintos equipos que tenemos desplegados para todo el tema de la asesoría. Y nos dimos cuenta que muchos de los compañeros que estaban desarrollando algún tipo de actividad económica no estaban oficialmente registrados y que precisamente formaban parte de la informalidad del país. Y ahora, bueno, nosotros con el proceso que llevamos, hay un nuevo registro. Y en este marco, fíjese, presidente, en la ciudad de Caracas ya hemos atendido, entre la alcaldía de Caracas y el gobierno de Caracas, 3.456 emprendedores que han venido y de los cuales ya estamos enlazados con el Banco de Venezuela directo, 2.578. Quiere decir que lo estamos atendiendo a todos en tiempo real. Pero además, esta noticia de estas buenas nuevas que estamos dando de recortar todo el trámite burocrático que genera mucho burocratismo y que la gente de alguna manera, bueno, se fastidiaba en ir a las distintas instituciones, es fenomenal. Porque uno de los elementos que no hemos encontrado en la calle es que, bueno, era engorroso el tipo de trámite y ahora, bueno, con esta nueva fórmula de las 3F hemos logrado, si se quiere acompañar, de estas 4F, hemos logrado, si se quiere, acompañarlo. Pero fíjese, yo sí quisiera reclamar que el golfeado nace en el Junquito, presidente, y que como allá Héctor Rodríguez está diciendo que le va a mandar un golfeado, no hay una cosa más buena que un golfeado con queso. Y aquí tenemos el queso, mi presidente, de los emprendimientos de Caracas. Entonces, bueno, para enviarle para allá, por supuesto que ellos manden el golfeado de los emprendedores allá y de acá le mandamos el queso. Además, le podemos enviar a Héctor Rodríguez también el queso para lo que es el tema de los tequeños que están haciendo allá. Quiere decir que podemos, tú sabes, compartimentar las cosas desde acá, de donde estamos. Bueno, presidente, también queremos informarte, salimos allá, mi almirante, yo, desde los Flores de Caracas salimos a las 3 de la mañana. De allá salimos, atendimos a todo el mundo. De allá nos llegó el ministro de Vivienda, así como usted lo ordenó, allá llegaron y, bueno, y hoy estamos todo el día también desplegados, activados junto al pueblo, mi presidente. Bueno, activado, hay un debate. Hay un debate. Y hay que buscar la verdad. Mira, está hablando la almiranta. Hay un debate. El golfeado nació en Petare, en Caracas, o en los teques. Y me han dicho que había nacido en los teques. Porque en los teques hay una panadería de los golfeados. Eso no tiene comparación ni parangón en el mundo. Pero Pepe ahora dice que los golfeados nacieron en Petare. Y entonces aún le riposta, bueno, está bien, vamos a hacer un gran encuentro de los golfeados. Vamos a comparar, pues. Así como se está haciendo el encuentro internacional del café. Pero recoge, pues. más de 300 marcas de café venezolanas, patentadas. Y han venido catadores del mundo. Catadores de café. Gente especializada en catar café. Y están locos con lo que han catado aquí. Esa es Venezuela. Venezuela la Bella. Venezuela, Venezuela de la que sentimos el orgullo más grande de que sea nuestra patria, Venezuela la bella, Venezuela la que nos une a todos, Venezuela la del amarillo, azul y rojo, de las ocho estrellas, del caballo cabalgando libre por la pampa de Sudamérica. Esa es Venezuela de la que nos sentimos orgullosos. Bueno, les doy las gracias a Caracas, a Miranda, sigan ustedes acompañando, si una de las cosas más maravillosas que podemos hacer es acompañar a los emprendedores, a las emprendedoras, a la economía social, a la economía pujante, a la economía comunal y seguir saliendo adelante. Caracas, Miranda, gracias, adelante, mucha fuerza. Bueno, nosotros también aquí tenemos invitados, aquí en el Salón Ayacucho, tenemos varios stands presentes, ¿verdad? Estefanía Urbina, Estefanía, del área Caprina, nació en San Cristóbal, es psicóloga. Bueno, y fíjense los productos de quesos, yogures que ella fabrica, ya lo vamos a mostrar y a probar. Igualmente está Charly Guerrero, nacido en Caracas, confecciona uniformes tácticos y corporativos, Charly. También, bueno, fíjense, Estefanía, que está presente, es de Lácteos Las Casitas. Charly Guerrero es de Simún Harit Confecciones. Y de Chiqui Plastic, Soralina Hernández, Soralina. Soralina, bueno, produce, ustedes ya lo van a ver, plastidedos y masas moldeables. También tenemos invitados aquí, el emprendimiento, Brianny Douglas. ¿Dónde está Brianny Douglas? Douglas Escobar. Panadería, pan salado, pan dulce, de Petare. Douglas, ¿qué dices tú? ¿Es de Petare, de Caracas o de los Teques? De Petare, dice Douglas. Emprendimiento Odalis Simón, Odalis Pérez. Emprendimiento también de panadería, pan salado, me dio hambre, ¿vale? Pasapalos, charcuterías, bebidas no alcohólicas, en La Dolorita. Manuel II, Valles, emprendimiento Manuel Luis. También panadería, pan salado, charcutería. Emprendimiento Fermín Marilluri. Fermín Zamora. Bodega de víveres, golosinas, bebidas no alcohólicas, de Palo Verde. Emprendimiento Zulay Aníbal. Ajá, Zulay Aníbal. Emprendimiento de bodega de víveres, charcuterías, golosinas, bebidas no alcohólicas, también de Petare. Emprendimiento Roselín Gredis. Roselín. Emprendimiento de bodega de víveres, charcuterías, golosinas. ¿Ah? Estos emprendimientos aquí presentes. Bueno, vamos a empezar con Estefanía. Estefanía, ¿cómo llegaste tú a este emprendimiento? Vamos a mostrarle, por favor. Vamos a estrenar al ministro Alfre Nazaré como entrevistador, por favor. De los emprendedores, adelante, Alfre Nazaré, agarra un micrófono. Vamos a ver cómo eres tú como comunicador social. ¿Qué te interesa, qué hace Estefanía? Mira, qué belleza. Bueno, Estefanía, lo primero que me interesa saber es de qué parte de San Cristóbal eres. Yo soy de San Cristóbal, así que entre paisanos... Nos entendemos. Nos entendemos. Ah, la gente de San Cristóbal. San Cristóbal, estado de Táchira, de la urbanización Bajumbal, en Barrio Sucre. Nací de crecida y hace siete años me vine a la gran ciudad de América. Así me dijeron y para Caracas. ¿Para Caracas? ¿Cómo va el emprendimiento? Sumamente satisfecha con todo el apoyo que nos ha brindado su equipo, presidente. Ha sido maravillosa la idea de creer nuevamente en nosotros los emprendedores. En creer que podemos apalancar la economía y arrancar nuevamente a despegar esto. El equipo de la viceministra ha sido maravilloso en todo el apoyo que nos han dado. Por aquí tengo un yogur de guanábana hecho de leche de cabra. Yogur tipo griego hecho con leche de cabra. Dice, no tiene azúcar. Por aquí son quesos cremas saborizados. Todos hechos igualmente con leche de cabra. Hay de sabor de albahaca, hay de jojoli con miel, hay de pica miel. Que es una variedad de tres tipos de ají. Que mezclamos con un chucnic en miel y luego saborizamos. Y tenemos esta otra línea que son todos macerados. ¿Dónde se te ocurrió hacer todo esto? ¿En qué momento pensaste hacer todo esto? En plena pandemia, como usted lo estaba diciendo. ¿Y se te fueron ocurriendo ideas? Totalmente. ¿Y con quién hablabas esas ideas? Mira, la hablaba con mi esposo y con los otros dos maestros. El maestro Quecero y el maestro Yogurtaro. ¿Y qué te decían ellos? Primero, bueno, me decían que si estaba loca, que cómo le iba a poner miel con la jojolí. Que esa vaina no se iba a vender. Ajá. Después de que eso salió. ¿Y tú sí sabías que se iba a vender? Sí, se vende. Gracias a Dios. Es un producto que la leche de cabra no tiene caseína, que es un factor que genera alergias. Y las personas, entonces, es mucho más saludable. Igualmente, sus moléculas de grasa son más pequeñas, entonces generan una mejor digestión en el organismo. Y son productos saludables. En este caso, nuestros productos ninguno tiene conservantes. Son completamente naturales. Son productos saludables, bien nutritivos y además con una presentación de calidad exportación. Todo esto lo puedes vender tú a Nueva York. Llegas a una tienda de Nueva York y lo compras. O lo puedes vender a París, o a Beijing, o a Bogotá. Productos calidad de exportación. Ahora vamos a ver los otros por allá. Tengo una pregunta aquí contigo. Ya es la preguntadera. ¿Cuántos empleos directos genera...? Empleos directos somos cinco personas. Cinco personas. Cinco personas empleos directos. Empleos indirectos hemos calculado 22. 22 personas. Excelente. Bueno, Charlie Guerrero. Textiles. El diseño. El diseño de moda en Venezuela. ¿Cómo está? ¿En qué estatus está en este momento? Te comento. Simu Jari es una empresa... Simu Jari es una empresa que nació hace cuatro años y que se ha fortalecido en tiempos de pandemia. Parece mentira. Ya que las familias nos reunimos y decidimos dedicarnos a la elaboración de confección. Bueno, estamos creciendo. Estamos creciendo poco a poco y gracias a este motor y a esta ayuda que nos están brindando, sé que vamos a salir, vamos a crecer muchísimo más. Nuestros productos están dirigidos a una población prácticamente táctica, escoltas y eso, pero también hacemos uniformes corporativos, deportivos y todos estos tipos de uniformes textiles. ¿Cómo promueves el producto? ¿Tienes redes sociales? Sí, nosotros publicamos por Instagram, por Facebook. ¿Cuál es la cuenta de Instagram? Este, arroba Simu Jari. Estamos como arroba Simu Jari. Y de verdad que, bueno, la aceptación en el público ha sido muy buena. ¿Paga publicidad en el Instagram o publicas en tu muro la... Sí, no, sí. Se paga publicación en el producto y ha llegado a muchísimas personas. Y última pregunta, presidente. ¿Qué impacto tiene para ti como emprendedor, y es una pregunta para todos como emprendedoras, que se haya generado una política única en el mundo para atender a un sector que antes no se le llamaba emprendedor, que antes era una economía informal o antes eran microempresarios, pero que hoy se te visibilice como emprendedor. ¿Qué impacto ha tenido en la producción? ¿Qué impacto ha tenido en la comercialización de tu producto? No, excelente. Siento dignificado, y creo que cada uno de nosotros nos sentimos dignificados con este gran motor de emprendedores. Y, bueno, nada, estamos súper felices y contentos por todo el apoyo que nos brinda el presidente Nicolás Maduro. Excelente. ¿Seguimos? ¿Cómo vamos? Más o menos. Regular, ¿no? Muy bien, vamos. Ahora evaluamos para ver con el público. Muy bien. Este producto... Hola. Cuéntame, presentame este producto, si me lo tienes que vender. Eh... Bueno, es un producto completamente no tóxico, no mancha, es ideal para el desarrollo motriz de los niños, es un juego didáctico, fomenta el compartir en familia, y bueno, Plasti y Dedos Chiqui, Plasti nació en pandemia también, y primeramente, gracias a Dios, porque fue eso lo que pedí, una luz, y gracias a todo lo que es emprender juntos, todas las políticas hechas por el presidente para que podamos seguir adelante. Sobre todo, algo súper importante que me parece a mí, es que nos ha enseñado, a través de esa plataforma, a compenetrarnos unos con otros. Hemos conocido gente, nos hemos apoyado unos con otros, de verdad que ha sido una gran familia, y hemos sentido el apoyo, pues que es lo más importante. Es antiestresante, tienes un mercado importante. Ah, es antiestrés, sirve para terapia, es terapéutico, de hecho yo tuve un problema en mis manos, y me lo mejoré con eso, este... bueno, y de verdad que, y en cuanto a los niños, pues... Bueno, para niños, y también un mercado, tiene un mercado importante en los ministros, porque es antiestresante, ¿ves? Todo ministro o ministra interesado puede llamar a tu teléfono. Pero tú eres ministro estresado, ¿por qué estás estresado? No sé, no sé. ¿Qué te provoca estrés a ti? No sé. Una última pregunta. Sí, ¿cómo no? O la única que tengo para ti. Tú pasaste por toda esta etapa de las 4F. Sí. ¿Cuál ha sido el proceso? ¿Cómo puedes tú promover o explicar este proceso y qué diferencia hay? De hecho, yo me di la tarea de darle a conocer a todas las personas que yo sabía que, por ejemplo, si sabía que alguien estaba haciendo tortas o ropa, me tomé la tarea de llamarlo y decirle, mira, está funcionando esto, llegó a nosotros a emprender juntos, es esto así, inscríbete aquí, inscríbete y... ¿Pasaste por formación? Y sí. ¿Allí cómo te fortaleció esa área en tu emprendimiento? No, chévere, mira, a mí la gente de Emprender Juntos me contactó, hice el curso de manipulación de alimentos, porque a pesar de que esto no es un alimento, es un producto que tiene que quedar no tóxico. Correcto. Porque es para la manipulación de los niños. Y, este, sí, bueno, por ahí fui a hacer el curso de manipulación, estoy en vitrina, he abierto las clases virtuales de la aula virtual, que la plataforma ha dado clases bastante específicas por allí, y bueno, eso me ha fortalecido bastante. ¿Cuál red social usas más para promover tu producto? Perdón, la Instagram. Instagram. Parece que Instagram es como la plataforma. Bueno, le volvemos el micrófono al presidente. Pero también está puerta a puerta, hemos ido librería por librería, establecimiento por establecimiento, o sea, ha sido un trabajo de todos los que formamos parte de este equipo, donde nos hemos dedicado, de verdad, a que nos conozcan. Bueno, éxito para todos y para todas. Excelente, vale, qué bonitos testimonios. Puerta a puerta, excelente. Un esfuerzo, fíjate. ¿No? Diseñar, pensar la idea, diseñarla, luego empezar a experimentar, completarla, y luego salir al mercado a venderla, y tener la satisfacción de pegarla, pues. La pegué. Tener la satisfacción en las redes sociales, crear redes de verdad, de comunicación, de intercambio, de apoyo mutuo, con las cuatro F. Y además, por ahí hay una, saben ustedes, se ha conformado una nueva red social de un emprendedor, de un grupo de jóvenes venezolanos, emprendedores. Jóvenes, como ustedes. Y ellos se pusieron a pensar, 2020, 2021, en crear una red social que uniera lo mejor de TikTok, de Instagram y de Facebook, y que fuera venezolana. ¿No? Ellos me han invitado para que hagamos un evento especial donde ellos quieren lanzarla al mundo. Se trata de la red social VenUp, solamente por yo nombrarla. Ya hay más de 400 mil personas que forman parte de esta red social. Nada más por nombrarla un día por aquí, un día por allá. Ellos han pensado la red social VenUp como una red social de Venezuela para el mundo, pero una red social muy, muy pensada para los emprendedores, para las emprendedoras. Así que estén pendientes. Mosca, vista, allí hay una red social venezolana llamada VenUp. Me alegra. Eso me da una gran alegría. Porque además son venezolanos de no muchos recursos. Porque las redes sociales del mundo, ¿saben ustedes? Los dueños de las redes sociales del mundo son los mil multimillonarios de Estados Unidos. ¿Quiénes son los dueños de WhatsApp, Instagram y Facebook? Un señor llamado Zuckerberg, que tiene en su cuenta bancaria 200 mil millones de dólares. Alguito, pues, para lo fresco, como dicen. ¿Quién es dueño de Twitter? Lo acaba de comprar. Elon Mutz. Saco de la cuenta 44 mil 500 millones para los cafés. Ellos son dueños de las grandes redes sociales que llegan al mundo. Y de Venezuela, humildemente, están haciendo una red social que va a ser grande. Se va a expandir. Y ustedes se van a acordar de estos emprendedores. Que la pegaron. Han creado una red social llamada Ten App. Que tiene de todo. Tiene de todo. Para todos los gustos. Les agradezco mucho, muchachos, muchachas, hombres y mujeres. Vámonos directo al oriente del país. Allá está el joven gobernador del estado de Monaga, Ernesto Luno. Porque están inaugurando la primera sede de Emprender Juntos del estado de Monaga, allá en Maturín. Vamos a ver esta experiencia tan bonita. Adelante, gobernador Ernesto Luna. Saludos, presidente. Nos encontramos del estado de Monaga, específicamente del municipio de Maturín, con nuestra alcaldesa Ana Fuente, con nuestra profesora Guille del Ministerio de Finanzas y Comercio Exterior y nuestro compañero Rafael Morales. Aquí nos encontramos en la primera sede de Emprender Juntos a nivel nacional, presidente. Todo tiene que ser en el estado de Monaga. Hoy nos encontramos aquí en lo que llamamos el vértice feria. Con la exposición de compañeros que están en su proceso de emprendimiento, como lo es manufactura, alimentos, madera, gastronomía, ganadería, turismo. Que bueno, son compañeros que han venido dinamizando la economía productiva desde el estado de Monaga a través de sus emprendimientos. Es importante destacar, presidente, que aquí estamos, en la primera sede, que gracias al esfuerzo que usted de manera incansable viene desarrollando a través de la política económica a nivel nacional, podemos hoy contar con la primera sede a nivel nacional de Emprender Juntos. Pero bueno, vamos a entrar ya a lo que será el proceso formativo, a otro de los vértices importantes también, que por supuesto forman parte de los cuatro vértices y del 4F que así usted ha venido direccionando. Pero bueno, vamos a darle el pase a la profesora Guille para que nos explique cómo es el proceso de carácter formativo que se viene gestando a través del viceministerio de Economía Productiva. Profesora. Muchas gracias, gobernador. Saludos, presidente. Es un placer para nosotros estar hoy aquí en Monagas con este orgullo que nos llena el pecho de inaugurar la primera sede de Emprender Juntos a nivel nacional. Monagas se configura entonces como el primer estado en donde hay un alcance territorial, Emprender Juntos hace una expansión de su alcance, y hoy estamos celebrando esta inauguración con las cuatro F en movimiento y el motor en movimiento, gobernador. Bueno, así es, presidente. Aquí estamos con los compañeros, compañeras, en el vértice formativo. Aquí están en ese proceso que usted así ha venido direccionando a través de las políticas que por supuesto dirige nuestro Ministerio de Finanzas a través del programa Emprender Juntos. Hoy estamos haciendo entrega de más de 250 certificados a través, bueno, por supuesto de la política de simplificación de los trámites administrativos para facilitarle el proceso, en este caso, a los compañeros y compañeras que vienen con la política de emprendimiento a nivel nacional. Es importante destacar, presidente, que no solamente eso estamos desarrollando, sino también todo lo que tiene que ver con el proceso de marca y desarrollo para impulsar este tipo de emprendimiento que por supuesto dinamiza cada vez más la política económica. del estado monaguense y por supuesto del estado venezolano. Pero bueno, vamos a hacer entrega hoy de dos certificados importantes a través del programa Emprender Juntos, que en el estado monaga, por supuesto, venimos impulsando. Vamos a entregar el certificado a la compañera Marixa Reyes, Marixa Reyes tiene un emprendimiento de repostería, ¿sí? Y que bueno, gracias a las políticas económicas vamos a, no solamente a formalizar que ya estamos haciendo ese proceso hoy, vamos a capacitar para luego, bueno, entrar en el proceso de financiamiento y luego, por supuesto, todo lo que se va a desarrollar en proceso de ferias, de masificación de toda la actividad productiva que ya desarrolla. Así que bueno, en nombre del presidente Nicolás Maduro hacemos entrega de tu certificado de emprendimiento en el estado monaga y bueno, voy a brindarte felicitaciones a ese tipo de iniciativas que hemos venido impulsando. El estado monaga, presidente, se decretará a partir de hoy como uno de los estados pilotos en la política del emprendimiento a nivel nacional. Saludos, presidente, que viva la patria. Muy bien, Ernesto, Ana, dos muchachos, dos jovencitos de 30 años, uno gobernador, la otra una muchachita, acaba de cumplir 30 años, alcaldesa de Maturín, y ellos entienden muy bien los códigos, entienden muy bien todo, ahí están fundando, mira, sabroso, esa harina de maíz y después una fororo, el fororo es exquisito, no sé, ¿a ustedes les gusta el fororo? Tengo tiempo que no tomo fororo, engordo un poquito, por eso que no lo tomo, que cuidarse, ¿vale? El fororo, mira, están montando la sede de Emprender Juntos de Maturín y dando los créditos. Oye, mira, esto es de verdad motivante y debemos incrementarlo, vicepresidenta, ministra de Comercio, DELIS, incrementar el apoyo, toda la banca pública, pedirle a la banca privada. Le hemos pedido a la Asociación Nacional de Supermercados que nos concedan en todos los supermercados del país, todas las cadenas de supermercados, concedan y abran un espacio grande y especial para que todos los emprendedores pongan sus productos y los vendan en la red y las cadenas de supermercados del país. Estamos esperando la respuesta práctica de cómo lo vamos a hacer, porque ya nos han dado el visto bueno. Entonces, bueno, para que ustedes vayan con sus productos en el supermercado, en las cadenas de supermercados que quedan en todas las ciudades y pueblos del país. ¿Qué me dice la ministra DELIS Álvarez sobre este emprendimiento? Compañera, por favor, quítate la máscara si quiere. Buenas tardes, presidente. Bueno, al respecto de eso, decíamos que una de las cosas más complejas del emprendimiento es donde colocar sus productos en el mercado. Un mercado que además, y muchas veces es cruel, hemos tratado de venir no solamente recuperando nuestra economía, sino además equilibrando el mercado. Y para ello hace falta también, digamos, poner límites a quienes abusan del poder de dominio, que usted sabe, parte de lo que hemos hecho a través de la revolución bolivariana es evitar que se creen monopolios y oligopolios que impidan que estos emprendimientos, pequeñas y medianas empresas puedan crecer. Entonces, hoy vemos en ese diálogo franco que se viene sosteniendo a todos los niveles y que usted fue el ejemplo de ello, también se viene realizando en todas las cadenas comerciales. Y vemos pues también la buena intención y ese punto de encuentro que tenemos todos, más allá quizás de posiciones políticas, como el sector privado entiende que, bueno, que debemos remar todos hacia un mismo lugar, hacia un mismo destino, como venezolanos y como venezolanas. En función de eso, pues grandes cadenas comerciales del país y las más importantes, pues manifiestan su buena voluntad, su gozo además, porque lo han hecho con muy buena aceptación, de ubicar los productos producidos, valga la redundancia, por estas mujeres y hombres, que además resaltar, presidente, la incorporación de la mujer al campo económico, que quizás nos veíamos mucho mujeres emprendedoras o mujeres empresarias o mujeres... Vemos hoy también cómo el género femenino se apropia y eso es parte de la liberación del pueblo. Entonces, ese mercado está garantizado en comunión con el comercio privado y, bueno, nosotros, por instrucciones de la vicepresidenta Delcy Rodríguez, venimos también realizando las ferias físicas. No nada más vitrina de Venezuela como el comercio electrónico, presidente, que, bueno, viene ahí empujando y mejorando la plataforma, haciéndola más amigable para las transacciones en el comercio electrónico, sino como un espacio físico donde podamos lograr ese encadenamiento, acortar las cadenas de distribución que impactan seriamente en los precios, sobre todo la cadena logística. Y que, bueno, presidente, venimos empujando todos con, repito, con la incorporación del sector privado que cree en el país, que viene creciendo de manera importante. La vicepresidenta también mencionaba en el operativo de Semana Santa, discúlpeme que me extienda, pero creo que es un número que hay que celebrar y mostrar, cómo el comercio en este primer trimestre del año ha crecido. Hay un impacto de 86% según los registros que tenemos, nada más de Saren, pero de un 24% de mayor crecimiento según la data de registro del RUGDAE que llevamos a través de la SUNDE. Es decir, es un importante crecimiento también comercial que, por supuesto, impacta sobre esa nueva economía que venimos nosotros... Y siendo siempre, ministra, el inicio de año siempre se inicia poco a poco, pues, lentamente. Enero, la gente todavía medio en ratonada de diciembre. Febrero, llega el carnaval, la gente todavía ahí, tú sabes, el país arranca siempre como en mayo. Y el primer trimestre ha sido de crecimiento entre 26% al 80% del comercio. De comercio. Está recalentado el comercio. Y eso es un indicador, uno, uno de los indicadores más importantes, que es el funcionamiento del mercado interno. Es uno de los indicadores más importantes del crecimiento económico que se vislumbra este año para Venezuela. Lo dejo ahí. Ahora, como la cuarta F que dice la ministra, es la F de las vitrinas, de las ferias. Ahora, vámonos a Barquisimeto para que ustedes vean la feria de los emprendedores y las emprendedoras. La feria Vitrina Venezuela que se está dando en Barquisimeto. Allá está Adolfo Pereira, gobernador joven de Lara. Y está ese muchacho, Luis Jonás Reyes, alcalde de Barquisimeto, apoyando a los emprendedores. Adelante. Saludos, presidente. Saludos a toda Venezuela. Saludos a la ministra Delis Álvarez. Mire, nos encontramos aquí, en esta feria de emprendedores. Vitrinasvenezuela.com Mire, aquí está Mulatos Producciones. Qué hermosura. Colocando joyas pedrería para nuestras reinas. Pero si continuamos por aquí también, mire, tenemos aquí a Arte Móvil. Mire, qué hermosura. Qué belleza. Mire, esta divina pastora, que no tiene nada que envidiar, ni a otros continentes, ni a Europa, ni a otras localidades. Pero yo quiero darle ahora el pase a nuestro alcalde revolucionario, porque nos encontramos en el municipio Iribarren. Aquí, en la capital del estado Lara. Desde allá tenemos al alcalde Luis Jonás Reyes. Alcalde. Gracias, gobernador. Saludos, señor presidente. Saludos, ministra. Aquí estamos, bueno, contentos y felices porque estamos cumpliendo con las 4F. Aquí estoy junto a Ronald. Va a estar recibiendo hoy un financiamiento por parte de la alcaldía del municipio Iribarren. Ya llevamos más de 4.600 hombres y mujeres emprendedores que han sido apoyados a través de nuestro fondo. Va a recibir su horno panadero para seguir con su actividad económica y seguir produciendo y construir la economía endógena, sustentable y el nuevo modelo. Y estamos viendo todo el esfuerzo que hemos hecho con nuestro programa Hecho en Iribarren. Que además está entregando máquinas de coser con el programa Eva Perón de manera gratuita. Aquí estamos viendo también, presidente, el plan textil, hermosos vestidos que son elaborados por hombres y mujeres de nuestro municipio Iribarren que han también sido financiados. Estamos nosotros dentro de las 4F. Financiamiento, más de 4.600. Formación, la tercera corte arranca hoy, presidente, con la universidad territorial Andrés Eloy Blanco y también con la universidad Martin Luther King. Así que, bueno, cumpliendo, señora ministra y presidente, con las 4F. Ahora hago el pase desde Iribarren, esta hermosa actividad, a nuestro viceministro de Comercio Nacional, el capitán Hurtado. Seguimos venciendo, presidente. Gracias, alcalde. Saludos, presidente. Continuamos aquí desde la cuarta F del emprendimiento hecha realidad en Barquisimeto. Con una feria productiva de emprendimientos que va de la mano con ese gran esfuerzo que ha hecho el gobierno bolivariano, ordenado por usted, para garantizar la activación del motor número 18 de nuestra economía, como lo es el emprendimiento. Aquí me encuentro acompañado del compañero Josmar Linares, de LZ Jeans, una fábrica, un emprendimiento de blue jeans de primerísima calidad, que hemos insertado en todo este sistema de emprendimiento, en Emprender Juntos y en nuestra plataforma comercial electrónica, para que nuestra población, nuestros usuarios, puedan adquirir todos estos productos de manera segura, rápida y desde la comodidad de su hogar. Josmar, ¿qué nos puede decir de esta experiencia como emprendedor con el sistema de Emprender Juntos, Vitrina Venezuela? Saludos, presidente. Bueno, primeramente agradecer a Dios y a usted, presidente, sobre todas las cosas, por todo el apoyo que estamos recibiendo acá en el Estado Lara, en nuestro municipio de Uribarres, gracias al gobierno nacional, por medio de nuestra ministra Delis Álvarez, nuestro gobernador Adolfo Pereira, nuestro alcalde Luis Jonás Reyes. Lo poco que te puedo decir del emprendimiento mío, LZ Jeans, es que surgió en pandemia, presidente. Este emprendimiento sobre pandemia y hoy en día estamos como número uno acá en Barquisimeto en la fabricación de jeans. Y así como ellos, todos los emprendedores que se encuentran registrados en nuestra plataforma electrónica de Vitrina Venezuela, gobernador. Aquí estamos, siempre sumando al motor número 18 de la Agenda Económica Venezuela. Hoy, con esto, estamos sumando a los 10.000 emprendedores que están comenzando nuevamente, presidente, con las cuatro F. Y aquí está la última F, que es la vitrina, feria. Aquí estamos en esta hermosa feria desde el obelisco. ¡Adelante, presidente! ¡Que viva la patria! Bueno, mi saludo, vale. Hay bastante alegría y ánimo. Mira esos vestidos, qué bonitos, chica. Para la fiesta, matrimonios. Para... Vestidos bien bonitos para primera comunión, bautizos, ¿verdad? La gente se viste elegante en bautizos, en matrimonios y en primera comunión. En cumpleaños, solamente en los 15 años. ¿Verdad? Esa es la costumbre aquí. Bastantes productos, vale. No se alegra mucho, yo me alegro mucho porque... Esa es la Venezuela que soñamos. La Venezuela del trabajo, del crecimiento. Además, son productos de gran calidad todos. Si una cosa nosotros tenemos que decir de Venezuela, es que aquí todo lo que se produce, todo, es de calidad. Primera calidad mundial. Aquí no se produce pichache. Pichachito, ahí mire el pichachito, le hice con mis manos. ¡Ay, no pude hacer nada mejor! No, aquí es calidad a uno. Rompemos los estándares mundiales de calidad. Y... En lo fundamental, a buen precio. Buen precio. Lo puede pagar... Con su teléfono. Aquí usted se mete y paga. Lo puede pagar... En Bolívares, si quiere. Si usted tiene una cuenta en dólares... Y usted llega a un sitio y le dice, no, no tengo vuelto No tienes vuelto Ese es tu problema, yo te voy a pagar en bolívares, compadre Pim, pum, pa, pagas en bolívares Exacta el monto No es que te van a dar el vuelto en un chocolate En una Nutella No, no aceptes eso Ni Nutella ni chocolate Ni en un refresco No tienes vuelto en dólares No hay problema, yo te pago en bolívares Te metes, Banco de Venezuela Nico Maduro Pago En bolívares Te puedo pagar en petro Y lo acepta En estos días agarré un taxi Estábamos en Maracay, Silvio y yo Entonces el carro de la casa militar se dañó y yo paré un taxi Porque iba a visitar una familia allá en Maracay Y el taxista me dijo, ¿en qué me voy a pagar? Y yo le dije, ¿en qué te puedo pagar? Y sacó su teléfono, en lo que usted quiera Dólares, rublos, yuanes, rupias, petro, bitcoin Ustedes me paguen, usted me paguen lo que quiera Yo hice ping, pu, pa y paguen petro Y el que fue feliz me llevó mi carrerita Y llegamos al sitio Yo no me quedo varado Se me varó el carro, no sé Yo mismo salí Silvia, vente Nos fuimos, Silvia agarró un bolso y paramos el taxi Y el jefe de la casa militar como loco detrás mío Yo me fui en mi taxi Ellos agarraron un poco de taxi atrás Sacaron los lanzacohetes Pues nosotros llevamos lanzacohetes Tanques, Iván, para defenderme El teléfono, compadre, aquí uno lo hace todo Y queremos ir a la economía 100% digital Bolívar digital, economía digital 100% Es otro de los grandes instrumentos que estamos impulsando La economía 100% digital Que usted, todo lo que vaya a hacer en la calle Todo lo que sea Bum, que va para el cine, lo paga aquí Que va para un restaurante, lo paga aquí Que se come un perro caliente en la calle del hambre En Plaza Venezuela, lo paga por aquí Que agarró un taxi, lo paga por aquí Que agarró una camionetita por puesta, lo paga por aquí ¿Ah? Que va para el teleférico, lo paga por aquí Todo por aquí Todo Tenemos que lograrlo Ya lo estamos logrando Estamos cerca Falta todavía Pero lo vamos a lograr Economía venezolana 100% digital Bolívar digital Petro al 100% Bueno, vámonos a Huarico En Huarico hay una experiencia bien bonita Allá está José Vázquez Joven, deportista, medallista olímpico Y gobernador del estado Huarico Allá está con Simón Serpa Presidente del Banco Bicentenario del Pueblo Que es el Banco Bicentenario De la clase obrera Los emprendedores, las emprendedoras Los campesinos, los productores El Banco Bicentenario Y allá están en Valle de la Pascua En el Parque La Laguna del Pueblo Allá están En Valle de la Pascua Si hay un lugar hermoso de Venezuela Al que hay que ir Para disfrutar su hermosura Es Valle de la Pascua Adelante Gobernador Gracias Presidente Les saludamos desde el municipio Infante Aquí en Valle de la Pascua Como la Pascua no hay Y hoy En esta jornada productiva Hemos venido En compañía del Presidente Del Banco Bicentenario Simón Serpa A entregarle financiamiento En nombre de nuestro gobierno Con la anuencia suya A todos los emprendedores Y emprendedoras De nuestro estado Son más de 88 emprendedores Presidente Que en esta nueva dimensión económica Con la economía familiar Usted ha dado instrucciones Para acelerar el proceso Productivo Especial Con esta nueva etapa De transición al socialismo De las 3R.net El cual Uno es La nueva economía Con los emprendedores Bueno Estoy también con Lisbeth Moreno Ella es emprendedora Del municipio Rocio Simón ¿Qué nos dice? Gobernador Bueno Un placer estar acá Saludos Presidente Estamos haciendo esta entrega De crédito Para fortalecer Esta nueva economía A 88 emprendedores Que son héroes y heroínas De la guerra económica Que han salido adelante Que han derrotado Y lo que su trabajo Ha demostrado Que nosotros Estamos construyendo Una nueva economía Irreversible Desde las bases De nuestro pueblo Por eso hoy A manera simbólica Vamos a entregar Un crédito A la compañera Lisbeth Que es representante De estos 88 compañeros Quienes la han elegido A ella como vocera En esta actividad Para que le comente Usted Directamente Su experiencia En su producción Presidente Mi nombre es Lisbeth Vargas Soy panadera Artesanal Vengo en representación De 88 Emprendedores Y emprendedoras Comunidades Gracias presidente Por esta gran iniciativa También le damos las gracias Al presidente Del Banco Bicentenario Y a todos esos promotores Del Banco Bicentenario Que día a día Han caminado con nosotros En todas las comunidades También le doy las gracias A nuestro gobernador José Vázquez Por todo el apoyo Que nos ha dado Y en todo Está José Vázquez Con nosotros Con los emprendedores Comunidades organizadas Dándonos Respuestas Presidente Nosotros queremos Que aceleremos Más Para que Seamos Más emprendedores Y saquemos El país Adelante Las comunidades Empoderándose Del Banco Bicentenario El banco Que es del pueblo Gracias presidente Y gracias Al Banco Bicentenario Y a esos promotores De lucha Promotores Que anteriormente En años pasados No se veían En las comunidades Visitando Casas Y negocios Gracias Gracias Bueno Simón Para entregar el crédito En nombre de todo Nuestro gobierno Y ella en nombre De los emprendedores Y emprendedoras Para fortalecer Tu producción De pan y alimentos Muchas gracias Bueno presidente Todo este proceso De transformación Además De seguir En la resistencia Permite La conexión Gobierno Con nuestro pueblo Aquí Es una prueba De ejemplo Además una muestra Con toda esta economía Productiva Vean ustedes Como los emprendedores Y emprendedoras Que hoy están recibiendo Este financiamiento Bueno Trajeron su muestra Para así Poderla Dar como ejemplo A todo el estado Huárico Decirle presidente Que desde el estado Hemos creado el fondo De emprendimiento Regional Que se suma Al fondo nacional Y entre el gobierno Nacional Gobierno regional Y todos los aportes En el área territorial Vamos a seguir financiando A cada uno De nuestros emprendedores Y emprendedoras Gracias presidente Gracias Simón Por todo su apoyo Y a todos y a todas Seguiremos venciendo Porque producir Es vencer Adelante presidente Adelante presidente Bueno Muchas gracias Gobernador Es de Valle de la Pascua La bella Valle de la Pascua Si hay el lugar bello Es Valle de la Pascua Y el Huárico 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 Como dice Armando Martínez El canta claro De Venezuela Mira ese pan No Es una Provocación Mimú Para nosotros Aquellos Que de manera Disciplinada Asumimos Bueno No comer tanto Carbohidrato Es una exquisite Silita Mira, 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 mira Eso es lo que hace Lisbeth allá Mira Superbigote O Superman No se puede ver Claro si es Superbigote O Superman Que está ahí El ropaje Pareciera de Superman Mi rival Lo cual yo reclamaría No puede ser que ustedes estén produciendo Uniformes Para mi rival Superman Superbigote Mira aquí tengo el anillo Superbigote Superbigote El anillo de Superbigote Lanza rayos verde Bueno Nosotros somos todo sentimiento Y con audacia Lo venimos diciendo Con audacia, ingenio y emprendimiento Vamos logrando la recuperación económica Recuperar Mejorar Crecer Hacer Crear Con amor patrio Vamos derrotando Las campañas de odio Contra los venezolanos y venezolanas Y contra Nuestro país Y con la diversificación productiva Y soberana Y el fortalecimiento De los emprendimientos Vamos garantizando Los productos Para satisfacer Las necesidades De los venezolanos De las venezolanas Crear empleo Trabajo productivo Riqueza Platica Y se cree una economía Con un ciclo virtuoso De crecimiento De producción De generación De riqueza Y convertir Todo ese crecimiento Y generación de riqueza En felicidad social En seguridad social En salario En vida Para la gente ¿Sí? Hoy es 27 de abril 27 de abril Inolvidable Hace un año Perdimos a Aristóbulo Y es un día sensible Yo he estado sensible Todo el día Recordando al negro Aristóbulo Porque yo lo siento Aristóbulo presente Con nosotros Yo siento a Aristóbulo presente Y siento sus consejos diarios Aristóbulo asumió La vicepresidencia De ejecutiva De la república En un momento difícil Y me dijo Presidente Vamos a impulsar Un consejo nacional De economía Y a dialogar Con todos los sectores Económicos del país Para ir desencadenando Los problemas Y las soluciones Y él fue el fundador Como vicepresidente En este mismo salón Del consejo nacional De economía Él era un educador Un hombre del pueblo Era un pedagogo Un gran pensador De la educación Hizo una gran obra En la educación Del país Además era un líder Con ideas Con fuerza Fue Yo creo Que el mejor alcalde Que Caracas Ha tenido en toda su vida Fue Aristóbulo Le tocó ser alcalde En la época de Caldera Muchos de ustedes No habían nacido Y Aristóbulo Fue tremendo alcalde El mejor alcalde Que Caracas ha tenido En su historia En aquella época Fue constituyente Segundo vicepresidente De la Asamblea Nacional Constituyente De 1999 Que escribió Esta constitución Fue corredactor De todos los derechos De esta constitución En el negro Aristóbulo Brillante Aristóbulo Yo fui constituyente Junto con él Y era brillante Hablar con él Debatir con él Cuando nos explicaba Temas Inherentes A los derechos Políticos Civiles Sociales Humanos De aquí De esta constitución Fue diputado Brillante Gobernador Enazuategui Brillante Vicepresidente De la república Brillante Ministro de educación Cuando Chávez Y conmigo Super brillante Y hace un año Se nos fue Un golpe Demoledor Pero se fue Y estoy seguro Estoy seguro En mi fe De cristiano Que está Al lado De nuestro comandante Hugo Chávez Y está viviendo La otra vida La inmortal Y desde allá Nos protege Nos cuida Y nos llena De bendiciones En el negro Aristóbulo Vamos a ver un video Para recordar Aristóbulo Tenemos que recordarlo 27 de abril A un año De su partida física Por favor Video La trayectoria De Aristóbulo De verdad Que fue Una trayectoria Extraordinaria Impecable Como líder popular Era un hombre Con gran pensamiento Político Un hombre De doctrina Un hombre De filosofía Clara Aristóbulo Era un ministro De calle Era un ministro De recorrer Escuelas Liceos Comunidades Fue un gran alcalde En medio De tantas Dificultades Fue electo Constituyentista Para aquella jornada De elaboración De la constitución Bolivariana Muchos lo subestimaban Por ser del pueblo Por ser un maestro humilde Pero él era un hombre De altura En pensamiento Nunca se me olvida La primera vez Que yo fui diputado Y cambiaron Y cambiaron al portero Del estacionamiento Cuando yo llegué Con mi carro Me dijo Eso es para los diputados Porque yo no tenía Cara de diputado Nunca lo olvido Le dije ¿A quién crees tú Que yo le manejo? Pero alguien dijo No Ese es el diputado De listo Yo le dije al muchacho Todo apenado Todo apenado Le dije Perdona diputado Yo le dije Mire No te preocupes Que a mí me hubiese pasado Lo mismo Porque yo no tengo Cara de diputado Pero te voy a decir algo Esto es un congreso Corporativo Lo que me duele a mí Es que tú no sepas Que en este congreso Representativo Yo soy tu representante Pero tú no tienes conciencia De que yo te represento Que viva por siempre La memoria Del mayor cimarrón De esta patria Del maestro Del profe Aristóbulo Izturiz Almeida Que viva su memoria Nuestro primer camarada Bueno, qué bonito Aristóbulo Tenía una gran chispa Y bueno Que luchó contra La discriminación racial Que había Y que todavía En algunos sectores hay Contra Nosotros Los afro Venezolanos Nosotros Los indios Indo-venezolanos Todavía hay gente Que lo dice Yo lo veo en TikTok Ustedes tienen TikTok No estás en nada No estás en nada No estás en nada No tienes TikTok Mira, TikTok es chéverísimo Yo en TikTok veo algunos TikTok De algunos venezolanos Que entonces dicen ¿Ves? Este es TikTok ¿Ves? Tú una muchacha Que presenta la Plaza Caracas Mira Ahí tú ves videitos De todo tipo Mira la autopista La cola Ahí ponen Autopista Francisco Fajardo Esa autopista Se llama Gran Cacique Huaycaipuro Ah, ¿se dan cuenta? La discriminación Esa autopista Oficialmente Legalmente Se llama Gran Cacique Huaycaipuro Huaycaipuro Pero aquí le siguen poniendo Francisco Fajardo El nombre Del general español Que asesinó A nuestros abuelos Y abuelas indígenas Les cortó la cabeza Que violó a las mujeres Entonces nosotros Rindiéndole homenaje A los torturadores Y asesinos Es como que Europa Le rindieron homenaje A Hitler Así es Rendirle homenaje A los conquistadores Que vinieron a asesinar A nuestros abuelos Asesinaron a 80 millones De hombres y mujeres Un genocidio Aquí está Tic Toc Tic Toc Tic Toc Tic Toc Tic Una marcha de gordos Mira, mira Los gordos arrechos Reclaman su derecho Nos encontramos aquí Y que los gordos arrechos Reclaman su derecho Bueno, en Tic Toc Se ve de todo De todo Se ve en Tic Toc Silita Y entonces yo he visto En Tic Toc Mimú Gente diciendo Yo no soy indio Ale Tú si eres indio Para decirle a alguien bruto Pero Una discriminación Racismo Indiofobia ¿Por qué le vas a decir A nuestros pueblos indios Si todos tenemos sangre india? Mírate en el espejo Mira tus ojos Y mira tu rostro Tu rostro Tus ojos Tu mirada Y tu sonrisa Viene De los abuelos Y abuelas Que tuvimos Indios Indias Entonces ¿Por qué vas a ser discriminatorio? Hay que acabar Aristóbulo luchó Contra la discriminación Contra la discriminación racial Contra la discriminación al pueblo Y logró Por esfuerzo propio Inteligencia Llegar al más alto nivel Del liderazgo Social Político Y gubernamental De Venezuela Aristóbulo Que Dios Te tenga en su gloria Y desde donde esté Aristóbulo y Turi Llénanos De tu protección Y de tus bendiciones Hoy 27 de abril Seguimos en batalla Por Venezuela Bonita jornada Emprendedores de Venezuela Venezuela Les pertenece Venezuela Seguirá creciendo De la mano De los emprendedores De las emprendedoras Porque ustedes son Los que han hecho Capaz El milagro económico Que estamos viviendo Buenas noches Felicidades Que Dios me los bendiga Y seguimos adelante Venezuela Se está recuperando Y nada Ni nadie Y nos detendrá Muchas gracias Hasta la próxima Gracias Gracias